Bienvenido, este modo amigo, a nuestra pequeña yala de hoy, 12 de agosto del año 2014. Este modo amigo, le hablo a su amigo y hermano, Denny Medrano. Quiero decirle que el día de hoy vengo a traer una poderosa oración que estuve ya pensando en esta semana. Yo creo que esta oración le va a ayudar a muchísimos hermanos hispanos de esa gente que realmente estén buscando información para cambiar su vida y hacer grandes proyectos en su presente para vivir una mejor calidad en su futuro. Vamos a hablar hoy sobre poder económico. Tal tal te sientes económicamente, o sea, ¿qué tal está tu empleo? ¿Te sientes bien dónde estás y con lo que estás haciendo? O sea, ¿estás recibiendo los ingresos que realmente has soñado? También amigo, si la respuesta es no a estas preguntas, es importante que esté pensando cómo le haces para realmente ser, hacer o tener otras cosas que tú quieras para tu vida. Porque recuerda, mi amigo, que si no te sientes feliz con lo que hoy estás haciendo es porque realmente tu vida necesita un cambio. Y ese cambio tiene que venir desde tu interior, o sea, desde adentro, para que puedas hacer los cambios externos que hoy tú quieras hacer en tu vida. Entonces, amigo, recuerda que nuestra vida se va convirtiendo en lo que pensemos y hagamos diariamente. Y si realmente no cambiamos nuestra forma de pensar, de actuar, de presionar, siempre iremos a tener los mismos resultados en nuestra vida. O sea, siempre iremos a estar con los mismos resultados, o sea, con los mismos ingresos, la misma comunicación con nuestra familia, el mismo poder físico, el mismo poder intelectual. O sea, siempre iremos a estar igual porque si realmente no cambiamos la información que tengamos erróneas en nuestra mente. O sea, esa información que realmente no nos está ayudando a ser mejor persona, o sea, a lograr esas cosas que siempre hemos querido, a tener esos mejores ingresos, a tener un mejor coche, una mejor casa, una mejor comunicación familiar, a vivir una vida más amplia, o sea, una vida de más abundancia. También digo, es importante que a diario estemos inspeccionando nuestros hábitos para saber exactamente si nos estamos acercando a nuestras metas o no. Porque de lo contrario, siempre, esto, mi amigo, iremos a estar en las mismas. ¿Y sabe usted lo que es estar en las mismas? Estar en las mismas es siempre estar logrando los mismos resultados. Los mismos resultados y ni cuenta darnos. Por eso, mi amigo, hoy yo quiero que usted agarre un trozo de papel, coja un lápiz y empiece a escribir todas esas cosas que le gustaría hacer, ser o tener. Y luego las empiece a cualificar como si fuese la abecedario. O sea, la A viene siendo sumamente importante para mi vida. La C también es importante. A, B, C y la D viene siendo ya como las últimas cosas que usted quiere lograr, por lo que no tiene tanta prioridad. Por eso, generalmente, tiene que irte preguntando, ¿cómo le hago para yo ir mejorando sobre la letra A? Bueno, recuérdese que la letra A viene siendo lo más importante, como por ejemplo, tener una buena salud, tener una bonita relación de pareja, tener un buen trabajo, tener buenos ahorros, o sea, ir mejorando su poder económico diariamente, o sea, mensualmente. Recuerde, mi amigo, que todos los meses tenemos que estar siempre, por lo menos, aumentando un 1% de nuestro poder intelectual, nuestra economía, de nuestra relación familiar, de nuestra relación social, de nuestro poder físico, de nuestro poder intelectual, para que a fin de año ya tengamos, por lo menos, un 12% aumentado, recuerde, que mientras más capacidad tengamos, o sea, mientras más alto subamos, más alto estaremos, más cerca estaremos a Dios, y más pequeños se dirán, a ver, los problemas. Por eso, mi amigo, yo recomiendo que todos los días se tome, por lo menos, 10 o 15 minutos para estar en silencio, para solamente esté pensando, en las cosas que usted quiere para su vida, por ejemplo, para dentro de 3 meses, quiero tener, quiero aumentar mi vocabulario inglés, quiero lograr esto, quiero lograr aquello, quiero mejorar la comunicación con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, quiero hacer otras cosas, debe ir pensando, este malo amigo, todos los días en las cosas si quieres, para que esta, y las leyes universales, te las traigan a tu vida, y no que te la alejen más. Si, este malo amigo, es así como tu vida, vas a ir cambiando, pensando en lo que quieres, y a ir trabajando constantemente en ella, porque si no, irás a estar siguiendo a otras personas, o sea, en otros caminos que realmente, no te irán a conducir, al camino del éxito, que siempre tú estás buscando. Y por lo tanto, este malo amigo, es bueno que, hay algo que yo quiero que tú le des prioridad, de absoluta, viene siendo, tu salud. Recuerda, mi amigo, que si no tienes un cuerpo, y una mente bien equilibrado, no podrás, ir, tras el objetivo que te haya, marcado, para este año, para entre 5 o 6 años, etcétera, etcétera, mi amigo, porque acuérdense, que el cuerpo es la herramienta, más importante, que todos tenemos, para tirar hacia adelante, y lograr, esa buena casa, ese buen coche, esa gran, cantidad de dinero, que todos queremos tener, tener esa buena comunicación, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Por eso todo amigo, todos los días, por favor, haga lo que le dije al principio, tómese un trozo de papel, y empiece a escribir, todas esas cosas, que a usted le gustaría hacer, hacer y tener, y vaya trabajando ella, constantemente, porque si no, estará trabajando, para ayudar a otros, a conseguir su éxito, y usted todavía, ni hayas empezado con el suyo, recuerde mi amigo, que para poder dar, primero tenemos que tener, y si no tenemos nada, que para dar, pues no, no iríamos a dar nada, a los demás, entonces, siempre es, es importante ir pensando, cómo le hago, para yo ir mejorando, esto, aquello, para saber, qué es lo que le voy a dar, a los demás, para que los demás, nos den a nosotros, etcétera, etcétera, recuerda mi amigo, lo que dice la Biblia, que, el que tiene, se le dará más, y el que no tiene, y tiene poco, se le quitará lo que tiene, entonces, no podemos, dejar que esto, pase en nuestra vida, tenemos que estar siempre pensando, cómo tener más, y más, y más, porque recuerden, cuando Dios nos trajo esta tierra, nos dijo, mis hijos, aquí os dejo, y aquí les dejo esta cuchara, bien grande, para que cada uno se silba, bien llena, y pueda, abarcar, todo lo que pueda, porque en este mundo, hay sumamente abundancia, hay abundancia para todo, y aquí el que no quieras más, es porque realmente, es una persona conformista, y no podemos conformarlo, con tantas, tan pequeñas, y, tan pequeñas cosas, cuando realmente, vivimos un mundo, de tanta abundancia, de tanta felicidad, de tantas cosas bonitas, etc, etc, amigo, no tengo más que desear, de mi padre, te se bendiciendo, porque esta oración, se ha terminado, recuerda que estamos, en Facebook, Google+, en YouTube, y en otros canales, dele me gusta a este video, descárgueselo, compártelo con sus amigos, para que sus amigos, también lo compartan, con sus otros amigos, y así, entre nosotros, podamos cambiar este mundo, porque realmente, eso necesita este mundo, un cambio, entre nosotros mismos, por lo contrario, si nosotros no hacemos nada, para cambiar este mundo, o sea, para cambiar la forma de pensar, de otras personas, para que actúen diferente, tengan mejores resultados en su vida, nada en la vida, vas a cambiar, si nosotros primero, haber cambiado, nosotros mismos, para que después, podamos cambiar a alguien más, por a través de las palabras, de la información, por a través de la inspiración, etc, etc, por lo tanto, no tengo más que desearle, que mi padre, Dios lo siga bendiciendo, donde quiera que usted se encuentre, recuérdese, que salud, le deseo, y lo demás depende de usted, tal como lo dice el doctor Alex Day, hasta pronto, chao, chao, a la habitación, sin다�ora, para que usted se encuentre,